¿Qué es lo que me estás diciendo? Que vos no tendrás que retar al arquero de Argentina porque Argentina es de nuestro país y nuestro país significa que es algo muy importante, ¡mirá! Yo la tiene Sofía la bandera No hay razón, pero... Don Martín luchó por nuestra bandera y Bengrano Bengrano la creó Tenés razón, gorda ¿Y fue por lo que yo le dije al arquero? ¿Qué le dije al arquero? No me acuerdo, estaba muy enojado, ¿qué dije? Dijiste malas palabras ¡Ay, mi amor! ¿Qué cosa le dije? Estaba muy enojado, no me acuerdo, bueno, no importa Yo no me acuerdo Ay, mira Te pido perdón, tenés razón ¿El martes? Más unidos que nunca ¡Vamos a Argentina! ¿Dale? ¡Vamos! ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos a Argentina!